Hoy es miércoles y les traemos para ustedes un avance de lo que será nuestro noticiero de la noche. Este segmento es auspiciado por su distribuidor y joyería Diamante Azul, al cual les invitamos a visitar que tienen lo mejor en relojería, cadenas y por este mes de marzo las mejores promociones en anillo de grado. Aquí empezamos. En Puerto Viejo, mediante rueda de prensa, el comandante Marcelo Pérez nos manifiesta sobre las extorsiones y robo de identidad de cuentas bancarias. Y en otro tema, el comandante Marcelo Pérez nos comenta sobre el resultado del operativo retorno. Julio Celorio, Coordinador Zonal 4 de Gestión de Riesgos, nos dice sobre el nivel de las represas en Manaví. Este fue su avance con toda la información más importante del día, aquí en Últimas Noticias. Lo podrán ver en su canal Televisión Manavita. Y gracias por seguir con nosotros. ¡Gracias!